de la vacuna contra el COVID-19 Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Prácticamente todos los días estamos recibiendo información sobre los avances de una vacuna contra el COVID-19 desde diferentes lugares del mundo. A veces son noticias esperanzadoras o en ocasiones por no decirlo, desalentadoras. Es por eso que hoy hemos querido invitar a la doctora Fernanda Hernández para que nos cuente cómo van esos avances. Doctora Fernanda, bienvenida a Sala de Prensa. Daniela, muy buenas noches para todos. Comenzó preguntándole quiénes son los más avanzados en la búsqueda de esa vacuna. ¿Cómo están las cosas, el panorama? Daniela, pues como usted lo ha dicho en medio de tanta información, son cinco las compañías que han tomado la delantera en esta carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna para COVID-19. Dos de ellas, Chinas, Sinovac, que anunció que en esta fase aplicaría alrededor de nueve mil dosis en Brasil. También tenemos a Sinopharm, que anunció que empezaría con quince mil dosis esta última etapa en Emiratos Árabes Unidos. Le sigue Moderna en alianza con el Instituto de Salud de los Estados Unidos, que esta semana, exactamente el lunes, empezó a aplicar alrededor de treinta mil dosis en ochenta y siete estados de ese país. Le sigue AstraZeneca, recordemos que tiene la alianza con la Universidad de Oxford, y ha anunciado que tiene una vacuna de dos dosis, que esto es algo muy importante si pensamos más adelante, en temas de producción. Iba a empezar con cinco mil dosis en el Reino Unido, aproximadamente diez mil en Brasil, y un poco más adelante anunció que treinta mil dosis más en los Estados Unidos. Incluso también dijeron que van a realizar pruebas con niños. Y finalmente tenemos a Pfizer, que de cuatro candidatas, ha seguido adelante con una a esta última fase previa a la aprobación. Aplicará treinta mil dosis en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y también en países europeos. Así que son cinco los que han tomado la delantera. Es importante tener en cuenta, como usted también decía al comienzo, esto es un juego de optimismo, de esperanza, pero también de mucha cautela, de mucha paciencia, y tener claro que no vamos a tener una vacuna. Es muy probable que tengamos varias. Ah, bueno, eso es importante porque también se podría decir que este panorama se convierte en una carrera en la que el ganador se llevará no solo el prestigio, sino también una buena cantidad de dinero, ¿no, doctora? ¿Por qué no decirlo? Seguramente, yo no soy la persona más indicada para hablar del tema, e incluso me parece que es un poco prematuro hablar de precios, porque no sabemos si serán una, si serán dos dosis, si se va a necesitar un refuerzo al año. Todo depende de ese conocimiento que se va generando día a día. Incluso algunas compañías han dicho que van a manejar un solo precio a nivel global para su uso precisamente en esta emergencia y que se van a adaptar incluso a modelos que hay de costos, como los que establecen la Fundación Bill y Melinda Gates, que al final no tiene impacto, han dicho y han explicado algunos de ellos en esas ganancias, digámoslo así. Doctora, y todos nos estamos preguntando en cuánto tiempo podría estar lista la vacuna. ¿Usted cómo ve las cosas? Daniela, esa es la pregunta del millón, eso es lo que queremos saber, porque sin duda desde el comienzo hemos mencionado que la vacuna es una de esas soluciones efectivas a esta pandemia, pero en este momento nadie puede dar una fecha exacta. Todo depende de que esta última fase en la que están entrando cada vez más compañías resulte exitosa. Y si todo sigue como vamos, así como ellos han anunciado, empezaríamos a ver resultados de estos estudios entre septiembre, octubre, noviembre. Y aquí hay que recordar algo importante. Una cosa es tener la lista, entrar en esta fase de aprobación, que probablemente va a ser también muy rápido. Todo esto ha roto los paradigmas de la investigación convencional. Y si las cosas se dan, tendríamos vacuna como tal disponible a finales del año, de este año. Lo que están haciendo muchas de estas compañías es que de manera paralela al desarrollo de la vacuna de estas pruebas, asumiendo el riesgo y la posibilidad de que de pronto en dos meses se den cuenta de que no funciona o no es lo que esperaban, también están haciendo la producción. Para que el día en el que obtengan esa licencia digan, listo, tenemos ya la producción a escala de las dosis iniciales y garantizar que en el 2021 se pueda vacunar, como lo ha pedido la Organización Mundial de la Salud, al menos al 20% de la población mundial. Pues es todo un proceso bastante extenso que aún entonces nos deja con una fecha incierta. Doctora Fernanda, como usted nos decía, ya varios laboratorios han anunciado que están haciendo pruebas masivas, pero explíquenos por qué no se puede aplicar a la población en general aún. ¿Qué riesgos tendría hacer eso? Bueno, hay dos palabras claves en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de medicamentos. La primera de ellas es seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, el remedio no puede resultar peor que en la enfermedad. Y la segunda es eficacia, que realmente funcione. También vienen otros aspectos como la tolerancia, definir temas como la dosis. Y en este caso hay un factor decisivo que es el tiempo, entonces también le sumamos velocidad. Entonces, usualmente en estos procesos de investigación preclínica y clínica, hay que surtir unos pasos para garantizar cada vez más que se están exponiendo al menor número de personas a posibles efectos secundarios o adversos de estas vacunas. Así que se empieza primero con pruebas con modelos en laboratorio. Una vez se tiene esa receta, se pasa a pruebas con pequeñas personas para demostrar esa seguridad, luego para demostrar la eficacia, luego un grupo mucho más grande que sea homogéneo, se habla de personas sanas. Y ya esta última fase 3 de la que tanto están escuchando hablar, que es la última y previa a la aprobación y a la licencia, tiene que ver con confirmar que esos efectos que se vieron en estos grupos más pequeños son aplicables a toda la población. Es decir, que se puede obtener una respuesta similar en mujeres, en hombres, en personas con enfermedades crónicas, en personas mayores. Entonces, es un paso a paso para garantizar eso, para no exponer a las personas a riesgos que resulten, como le decía, el remedio peor que la enfermedad. Es verdad. Y se prueban en esas fases también los efectos que puede tener la vacuna según las edades. Es decir, si se puede aplicar a niños o adultos mayores sin riesgos. Eso es lo que definitivamente se va a confirmar y se va a evaluar y a lo que se le debe hacer seguimiento durante esta fase 3, en la que, como les contaba al comienzo, eso ya se aplica a miles de personas. Y incluso permite identificar efectos secundarios raros o que no se habían podido identificar en las fases anteriores. Si nos damos cuenta, llevamos muy poco. Llevamos tan solo 6 meses de esta pandemia. Así que los resultados han sido en muy corto en tiempo. Entonces, esto es como sumatoria de experiencias de todas estas observaciones para garantizar al final esa seguridad y que realmente lo que nos vayan a aplicar funcione y nos proteja de este nuevo coronavirus. Otra cosa importante que debemos saber, que a veces creemos que producir una vacuna es como fabricar zapatos. Realmente esto es un tema bastante complejo. No sabemos si esa vacuna va a prevenir el contagio, por ejemplo, que actúe en la vía aérea respiratoria superior o que lo que vaya a evitar no sea el contagio, sino las complicaciones. Entonces, los más indicados sean las personas mayores y los vulnerables. Entonces, digamos que todavía hay muchas preguntas por resolver, pero esto es un paso del día a día y a medida que se está generando el conocimiento, se están dando también esas decisiones de producción a escala para que una vez y todo resulta exitoso, esté disponible inmediatamente. Sí, doctora. Y es que tendemos a pensar que gracias a esos avances científicos, a la tecnología, pues fabricar una vacuna podría ser algo sencillo, pero como usted lo acaba de explicar, doctora, tiene su grado de dificultad. Aprovecho también para preguntarle sobre la vacuna, tampoco se podrá aplicar a 7 mil millones de personas simultáneamente. Entonces, ¿cómo se va a priorizar esa aplicación? Es muy probable que dependiendo de los resultados, lo que les acabo de explicar, a quién va a proteger, los más vulnerables van a ser la prioridad, que ya sabemos que los más vulnerables son las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como obesidad. Entonces, ellos serían esa primera población targetiana y prioritaria a proteger. Sin duda, a pesar de que se está haciendo una producción que no tiene precedentes en la historia reciente, y creo que aquí vale la pena decir que el esfuerzo es impresionante, que la colaboración y las redes son algo de las, es una de las cosas yo creo que más positivas que nos va a dejar esto, cómo se comparte el conocimiento. Y va a llegar el momento en que tenga que demostrarnos que, además, ese conocimiento está puesto al servicio de todos, vaya a haber una producción para 7,000, 8,000 millones de personas. Las compañías que se han arriesgado a dar un número como Moderna o como Janssen, que es el brazo farmacéutico de Johnson & Johnson, hablan de aproximadamente 1,000 millones, 1,100 millones de dosis para el 2021. Pero si pensamos que esto puede ser una sola compañía y un mes después o semanas después tenemos otra compañía en esa misma capacidad, pues probablemente terminaremos superando ese 20% que ha llamado la Organización Mundial de la Salud que deberíamos vacunar por lo menos en el 2021. Y hablando de esa prioridad, ¿se debería empezar sobre todo por el personal médico, por médicos, por enfermeras para protegerlos a ellos? Claro, claro que sí. Se me escapaba, pero sin duda debemos tener en cuenta que los profesionales de la salud son parte de ese grupo de vulnerables porque están en contacto todo el tiempo con casos, pero además con los casos más severos. Y hay algo que es definitivo y que estamos aprendiendo durante esta pandemia y es que definitivamente esa exposición y esas cargas virales aumentan la severidad e interfieren con el pronóstico que tienen los pacientes. Pues, doctora Fernanda, de esta manera terminamos esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos en sala de prensa, por contarnos un poco más este contexto, cómo están las cosas en la búsqueda de la vacuna que el mundo está esperando en este momento. Gracias, doctora. A ustedes, gracias. Seguimos muy pendientes de toda la información. Seguramente en los próximos meses vamos a empezar a tener muchas, muchas noticias sobre todos estos avances que se están dando. Vemos una luz de esperanza sin duda, pero también el llamado es a ser muy cautelosos, muy pacientes y a no descuidar la vacuna que tenemos en este momento y que está en las manos de todos, que es el lavado de manos, la distancia física, el uso adecuado del tapabocas. Sí, señora. Bueno, pues así llegamos al final. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a quienes nos están acompañando esta noche por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, buenas noches.